Total Lubricantes Total Lubricantes es una pata fundamental para que este gran evento pueda llevarse a cabo. No solamente por ser sponsor de la carrera, sino por toda la logística, la experiencia y por supuesto también los productos que aporta. Para que cada uno de los competidores tenga el combustible a uno de los lugares más recónditos a los que llega a la carrera, Total es el responsable de que esto suceda. Hablamos con Aixa Domínguez, quien es responsable de marketing de la marca en la República Argentina, y estos datos realmente interesantes nos darán un panorama un poco más amplio respecto de lo que te he contado. Es el séptimo año en la región, séptimo año que lo tenemos para Argentina, y séptimo año donde organizamos toda la logística de la carrera, abasteciendo aproximadamente un millón y medio de litros de combustible en tambores, y más o menos por carrera son 50, 60 puntos de abastecimiento. Y bueno, mucho trabajo previo, arrancamos ya en marzo, y este año tenemos La Estrella también, que es nuestro nuevo equipo, el Peugeot Total, que esperamos que, bueno, vamos a aprender mucho de este Dakar, y esperemos que los próximos también ya estemos en el podio. Lo que hacemos es hacer el Trophy, lo hacemos todos los años, ya hace 24 años, es la asistencia a las motos amateur, lo que hacemos con esto es, ellos se anotan, con eso les ponemos identificación de la marca, y a partir de ahí entran automáticamente en un concurso, que es por 3.000 euros el primer premio y por 1.000 el último. Estamos hablando de gente amateur que no tiene asistencia, que no tiene nada, y que viene cada uno de los campamentos a buscar productos, tanto lubricantes, y también soporte de herramientas, y hasta soporte psicológico a veces, porque realmente están solos y es una carrera dura, y creo que son los que realmente hacen la carrera. Así que esto lo hacemos hace ya 24 años, y creo que es un poco el espíritu de Total, acompañar a los que arrancan y a todos, no solo a los primeros. El despliegue son más de 50 personas trabajando, 11 meses trabajando, un millón y medio de litros, tambores que se mueven por todo el país para abastecer a los helicópteros, a los aviones y también a las motos, y toda la competencia, la coordinación, de que también en las estaciones de servicio por donde pasa la carrera, es decir, la cantidad de combustible que necesitamos para abastecerla. Hace 24 años que somos sponsors y 7 que está en América Latina y principalmente en Argentina, era raro, porque piensen que cuando arrancó Total en el Dakar, la logística se hacía realmente con camellos y pasando por estaciones de servicio de Total, era una cosa totalmente distinta. Les parecía raro venir acá a una filial a donde no tenemos estaciones de servicio, no confía mucho en cómo se iba a poder armar, y para nosotros es un desafío enorme, porque es demostrar que somos una petrolera, una empresa de energía, y que podemos lograr todo en una competencia como es el Dakar. Así que el resultado es muy bueno a nivel de exposición de marca, y piensen que cuando arrancamos con el Dakar teníamos 3, 4 puntos de notoriedad y hoy estamos en 22, o sea que sumado a otras acciones durante el año, creo que es la acción a donde nos podemos destacar y somos un poco dueños. ¡Suscríbete al Dakar! Es mucha la responsabilidad, creo que lo que buscamos sí es año a año, sobre todo innovar o tratar de cambiar cosas de lo que las venimos haciendo, tratar de poderlas hacer de otra forma, como dije, desde el primer año arrancando con camellos, hasta pasar por un país como Argentina o Chile, donde realmente toda la legislación hace que sea muchísimo más compleja la actividad, porque piensen que en África no existe el nivel de Secretaría de Energía que tenemos acá, donde tenemos muchísimos controles. Cuando llegamos acá es un desafío realmente técnico y un desafío de mucho trabajo, de preparación para no fallar, porque estamos respondiendo también hasta entidades gubernamentales, o sea que más allá de la carrera en sí, es nuestra exposición como marca, y lo que buscamos es todos los años optimizar nuestro trabajo y que salga cada vez mejor.